A los que se alejan de los principios, los valores y la columna vertebral de los Estados Unidos, que es ley y orden, trabajo y libertad, los que se alejan de esos principios, bueno, pues, van cayendo en esta eterna demagogia, en repartir drogas, en sostener a la gente con los impuestos de los demás. En Estados Unidos, señores, vamos a empezar siempre con nuestro querido Nueva York. Nueva York, querido Nueva York. Ah, no, como decía, creo que era Barbarito Diez. Manatín, querido Manatín. ¿Usted sabe quién es Barbarito Diez? ¿Cómo tú no sabes quién es Barbarito Diez? Mira, te voy a tirar una pistica. Solo me alienta el deseo divino de hacerte mía. Más me destruye la incertidumbre que estoy pasando. En la nieve cruel de los años, mi cuerpo enfría y se me agota ya la paciencia por ti esperando. ¿Eh? ¿Eso sí lo has oído? Idilio. Ah, no, entonces, compadre, falta de cultura musical. Tres peñas, te recomiendo. Reza tres peñas nuestras ahí y vas a aprender todo. Ay, virgen, me equivoqué, ya me rectificaron aquí. Ese es la hito. Es que yo me muevo en toda esa entre la hito, Barbarito Diez, César Portillo de la Lula, Sonora Matancera, el Chan Chan, todo eso, todo eso por ahí. Bueno, vamos a darle. En Estados Unidos, te decía, empezando por Nueva York, que ya esto es una cosa indescriptible. Tú te acuerdas que te expliqué ayer la diferencia entre comunismo y socialismo, ¿verdad? Que te dicen, no, aquí no es comunismo, aquí es que son socialistas. Te acuerdas que era la diferencia entre la diarrea y el mojón, era lo mismo, pero en estado sólido o estado líquido. Bueno, mira lo que le acaba de pasar a una familia en Nueva York y dime, dime si te vas a quitar las armas en este país, dejar quitar las armas. Mira esto. Siete de los ángeles está luchando. Este hombre se ha forzado a mi casa. Sí, lo hizo. Y así lo hizo tú. You broke through the front door. The man called the police on her. So why is it that I have to leave and he doesn't have to leave? Because technically he can't be kicked out. We need to go to court. They consider this a landlord-tenant issue. And by law, it has to be handled through the housing court, not with police. If you own this house, you would not want her inside. I don't own this. Exactly, she does. Yes, but then once again, you should know how the law works. I do know how it works. There's rules to it. As you got to go to court and send me to civil court. He says he signed a lease in October, but wouldn't tell us with who. I got proof longer than that. Show us the proof. But who are you for me to show? I've showed it to cops. Dan with Channel 7 News. If you don't want to show it, you don't want to show it. I'll show you a proof. Come here, brother. I like that. I would like to see it. He didn't show me a lease. This is a bill. A bill for work, he says, he had done to the house. He didn't show police a lease either. The police department doesn't have the lease? No. He's got no documentation. Just bills. So, Adele, you're getting arrested right now? I'm being arrested. For what? For being in my own home. And where's your lease? She's fighting the house. It's not her house anymore. My deed is current and legal. Arrested for unlawful eviction. She changed the locks on a man who claims he lives there. A ver si te explico aquí la historia. Creo que también el señor era migrante ilegal. Creo que también. Pero la historia es que ella es la dueña de la casa. Y en el estado de Nueva York, cuando tú rompes la cerradura de una casa, te metes y estás 30 días en esa casa, ya los dueños no te pueden sacar. Hay que empezar un proceso legal. En tu casa, tuya, de ti, comprada con tu esfuerzo, con tu ahorro, con tu dinero. Si viene un cualquiera y se mete en tu casa, tú no lo puedes sacar. ¿Vale? Ella lo que hizo fue que le cambió la cerradura a la casa. A su casa, donde están los ocupas ilegales. Y ella fue arrestada. La dueña del inmueble, la que paga la casa, la que debe 30 años de la casa, la que no puede quedarse sin trabajo porque entonces viene el banco y cuidado. Y el otro, sin pagar nada, pues está protegido. Dime algo, Nahue. Dime algo de lo bien que vamos en los estados sociocomunistas de los Estados Unidos. California, no puedes poner un negocio porque te lo roban todo. Nueva York, ya no eres dueño ni de tu casa, como en España. Como en España, con el tema de los ocupas, etcétera, etcétera. Bueno, pues de nuevo te digo, Dios bendiga la Florida, Texas y otros estados de ley y orden, seriedad y vergüenza. Bueno, pues así van las cosas en Nueva York, mi hermano. Alerta por turistas ladrones que ingresan a robar en mansiones en los Estados Unidos. Turistas, personas que están aquí como turistas, están entrando a robar en viviendas aquí. Mira aquí. Cierre de Los Ángeles está luchando contra una avalancha de turistas ladrones que llegan a California con visado desde varios países de Latinoamérica y luego saquean mansiones de millonarios antes de regresar a sus lugares de origen. Y desde Los Ángeles, Juan Carlos González nos dice cómo están respondiendo las autoridades. Juan Carlos, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Adelante. ¿Qué tal? Gracias. Muy buenas tardes. Bueno, se trata de bandas de delincuentes que vienen de diferentes países sudamericanos. Según las autoridades, estas personas provienen de Ecuador, Colombia, Perú y Chile y vienen con visa de turista aquí al estado de California y luego se dedican no a turistear, sino que a robar casas de habitación en zonas de bastante dinero. Entran a estas casas de habitación, roban y luego envían las ganancias obtenidas ilícitamente a sus países de origen. Es por eso que el Departamento de Policía de Los Ángeles, que es donde nos encontramos justamente en estos momentos, ha creado una fuerza especializada precisamente en combatir estas bandas de delincuentes provenientes de los países sudamericanos. Ahora, estas personas, repito, vienen con una visa, con una visa de turista que les permite estar aquí por 90 días, periodo que aprovechan perfectamente para hacer sus fechorías. Ahora también vienen perfectamente armadas, se puede decir así, con alta tecnología, capaz de desactivar lo que son las cámaras de seguridad y también las alarmas y es la manera que utilizan para entrar a las casas y luego cometer sus fechorías. Ahora, pues, yo le vuelvo a preguntar a los insignes demócratas del patio de la ciudad. Señor Sándor Valdés, en menor petulancia, Franco Valdés. Ahora tú le preguntas y te dicen, déjame ver las estadísticas que dice el Google Analytics. A ver, que están ustedes alarmando por gusto, mira. No, 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 no. Eso fue, no, no, eso aquí estadísticamente al año, bim, bam, bim, bam, bim, bam, bim, bam, bim, bam, bim, bam. No pasa nada, absolutamente. Bueno, pues, ahí están. Más de las bellezas que están ocurriendo. Veo que Irma Heredia, mi amiga, sigue preguntándome la dirección de la peña. Irma, querida de mi corazón, te respondí hace un rato atrás. Dice, ¿dónde encuentro la dirección de la peña? Mírala aquí, mi vida. Cosita, corazoncito de mi vida. Míralo ahí. Lea ahí el baño, dice, regresa la mejor peña de toda la florida. ¿Y qué dice abajo ahí? 23601, esa es la dirección. Cosita, ahí te espero. Bueno, seguimos con precisamente la decadencia de una ciudad que se llama Oakland. ¿Adivina dónde? Ahí mismo, en California. Mira cómo vamos. ¿Qué, qué, qué, qué? ¿Qué? 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. A un Estado le puede ir muy mal y a otro le puede ir muy bien. También a los que se alejan de los principios, los valores y la columna vertebral de los Estados Unidos, que es ley y orden, trabajo y libertad. Los que se alejan de esos principios, bueno, pues van cayendo en esta eterna demagogia. En repartir drogas, en sostener a la gente con los impuestos de los demás, en empoderar sin tener en cuenta si tienen la razón o no a cuanta minoría quiera vandalizar y acabar con todo. Entonces, de esto se aprovecha Telesur, de esto se aprovecha Rusia Today. Todas esas televisoras pagadas con la sangre de las víctimas de los dictadores en el mundo que quieren desmoralizar el país que es faro de la libertad y decir no, mira, la libertad no funciona. El capitalismo no funciona, el capitalismo no funciona. Vienen a estos barrios y hacen su reportaje para ver la verdadera cara de los Estados Unidos, la verdadera tal de todo. Y sabes que es lo que ellos no cuentan. Que los Estados que tienen esa situación son los que más se acercan a la ideología dictatorial comunista que ellos tienen. ¿Quién tiene una ideología política de Estado más cercana a Cuba, Venezuela y Nicaragua, Florida o California? ¿Quién es más colectivista? ¿Quién tiene un prejuicio contra la gente de bien y de éxito? ¿Quién es el que justifica el robo, el ladronismo, la todo? Allí. Entonces, lo que no te cuentan es que los Estados que están fracasando en el bienestar, que están empobreciendo a sus ciudadanos, que están enchurruzando sus ciudades y todo y acabando con todo, son precisamente los Estados que coquetean con el socialismo y con el comunismo. Estados republicanos en los Estados Unidos no hay ninguno en esta situación. Ninguno donde el que roba va a preso, donde el que no trabaja no tiene de qué vivir. Bueno, que así absolutamente debería ser, pero no es. Tampoco en los Estados republicanos. Pero bueno, no se llega al extremo de estos lugares. Hay otra filosofía, hay otra cultura. Me dicen que no se ve bien la dirección en el banner, Juan Carlos. Vamos a ponerla, un momentico, esto es un paréntesis. Mira, aquí sí está el que no lo vea aquí. Óyeme, póngase espejuelo. Mira a ver que Otavolo anuncia una espejuelería y cómprese unos buenos espejuelos ahí. Míralo. Ahí sí se ve, hazle el screenshot. Ahí está. Tírale una foto ahí con la pantalla y mira la dirección ahí abajo. Igual puedes llamar a nuestro teléfono del estudio y te pasamos todos los datos sin problema. Bien, bueno. Mira este video. Terminando ya con los Estados Unidos. Mira el video que circula en las redes, que fue compartido por Elon Musk. Y que refleja en un minuto y medio la decadencia socialistoide dentro de los Estados Unidos. Mira este. La decadencia socialistoide dentro de los Estados Unidos. Plan de entrench single party rule explained in under two minutes. One, let the country with untold millions of illegals by land, sea and air from all over the world. Enough to eclipse the populations of 36 individual US states so far. Two, prioritize the needs of these millions of non-citizens over the needs of the American citizen. With free flights, buses, hotels, meals and phones. Ensuring their loyalty to the political party that imported them. Three, keep them in the country at all costs. Even when they commit violent crime like murder and rape. Attack the language used to describe the criminals as opposed to the criminals themselves. Slander critics as racist. Four, ensure their privileges are made irrevocable with city and state sanctuary laws that act as population magnets. Codify permanent status and ensure non-cooperation with ICE. Five, count the non-citizens in the census that will determine congressional apportionment in the House of Representatives. As of now, that would equal 13 extra congressional districts. A tremendous amount of electoral power. Six, wage a massive, heavily funded lawfare campaign to change state voting laws that legalize mass mail-in ballots. No signature verification and no proof of citizenship requirements. Making it nearly impossible to prove voter fraud. Seven, lock in the permanent voting majority with campaign promises of lavish benefits and permanent privileges. Eight, win elections. Nine, entrenched single party rule has been achieved. The best part? Your tax dollars are paying for it. Una verdad como un puño. Y que solo la podemos cambiar haciendo uso de nuestro derecho en democracia. Hay que votar masiva, contundente, claramente en las próximas elecciones. Tenemos que ganarlas con una mayoría, pero abrumadora. Que no haya máquinas, ni tres de la mañana, ni boletas que lleguen en camiones. No, nada, 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 nada. Hay que ser aplastante. Aplastante. Y cada voto cuenta. Espero que si usted me está mirando y usted es o tiene la posibilidad de convertirse en ciudadano de los Estados Unidos por su libertad, por su futuro, por la de los hijos y nietos suyos, no siga siendo tan perezoso. Que te gastas miles de dólares en otras cosas y hazte ciudadano de los Estados Unidos. No le tengas miedo al inglés, que eso ahí no hay que hablar en inglés. Esos son dos boberías. Y si no, oye, contrátate, págale ahí 200, 300 dólares a un profesor de inglés que te dé un par de elecciones, lo que sea. Pero no podemos arriesgar el futuro. Y el presente ya lo vemos que va por muy mal camino. Así que en octubre tenemos que barrer en las próximas elecciones. Bien, ayúdanos a preservar América. Queremos que Cuba sea libre, pero usted y yo decidimos ser ciudadanos de este país. Y hacer familia y hacer empresa y hacer vida aquí. Ya el futuro veremos. Cómo hacemos. Pero no podemos perder este país. Ayúdanos a conservarlo y a enaltecerlo.